Tenemos un grave problema con una emergencia sanitaria, la viruela del mono llega de África. Nuestra inmigración ilegal, de puertas abiertas, constituye un serio, un enorme peligro. Y ahí tenemos a la ministra, sí, a la ministra de Sanidad, a la de los condones. Condones para jóvenes, esto sí, pero hacer lo que tiene que hacer, ¿para qué oye? Pues miren, aquí la individua lleva cuatro meses retrasando la compra de 200.000 vacunas contra la viruela del mono. Señores, Luis Magán, Fran Trejo, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos pagando el sueldo? Pero vamos a ver, lo de esta buena señora no es lo primero. La mema, ¿era mema o mama? Mema mí, médica y madre, yo soy médica y madre, tú lo crees seré tu hija. Mema mí, médica, madre y ministra. Ah, médica, madre y ministra, sí. Pero lo de esta señora es la hoja de ruto que tiene establecida. Tiene pendiente un medicamento que podría salvar a muchas personas del cáncer, que son 20 millones de euros. 20 cochinos millones de euros. Sí, no voy a decir lo que pienso porque es delito y penal, así que me voy a callar. 20 cochinos millones de euros. Luego dice que las comunidades autónomas que tiene transferida la sanidad no invierten en sanidad. Y la que realmente tiene que comprar los medicamentos, como es esta buena señora, no hace su trabajo. Exacto. No hace su trabajo. Y el tema de que la Guardia Civil, después de la pandemia que hemos pasado, los 150.000 muertos que hubo durante la pandemia y demás, no tengan EPIs, bueno, es para dimisión directamente. Pues efectivamente está.